¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a PromDreams! En la parte anterior principalmente nos dedicamos a completar la misión secundaria de las novatadas y aparte de eso, bueno, avanzamos un poquillo, llegamos al tercer día y parece que por fin nos va a tocar tomar la decisión de con qué chica quedarnos. Pero Randy nos dijo antes que fuéramos a hablar con las chicas en caso de que estuviéramos aún un poquito indecisos, ¿no? Así que hablamos con Nila, la hicimos sonrojar y ahora nos tocaba hablar con Maggie. Por cierto, me habéis dicho que yo estoy ciega, que también estaban por ahí Brooke y Claire, así que ahora iré a hablar con ellas. Primero Maggie. Bueno, bueno, pero si no es mi nuevo compañero de práctica. Tienes mucho descaro interrumpir a una chica y su hamburguesa de esta forma. Oh, oh, no quise... Ey, solo bromeo. Lo primero que debes saber sobre mí es que no tienes que tomar nada de lo que diga en serio. De todos modos, ¿qué puedo hacer por ti, Mason? ¿Algo nuevo que contar? Bien, de momento tener una conversación. Pero, ¿cómo debería empezar? Ey, ¿qué es eso en tu mano? ¿La hamburguesa? Bueno, conocí a una chica. No, eso le va a sentar como una patada. Creo que esta es la mejor opción. ¿Qué? ¿Te refieres a estas? Son las llaves de mi auto, idiota. Acabo de volver de la hamburguesería. Oh, tiene coche. Bueno, es verdad, eso en Estados Unidos es más típico. Sé lo que son las llaves, Maggie. Me refiero a la cosa que tienes colgando de ellas. Es que, claro, allí creo que a partir de los 16 puedes ya sacarte el carné. Aquí hasta los 18 nada. Eso es... ¿Hola, gatito? Ese raro gato japonés. ¡Ay, qué bonito, Maggie! Te gustan los gatos, ya me caes bien. ¿Ah? Sí. ¿Y? ¿Tienes algún problema con eso, Mason? Ya empezamos a ver su lado sundere. No, no tengo ningún problema. Es solo... Supongo que no esperaba que a alguien como tú le gustaran estas cosas. Eso es todo. Y una mierda que me gusta. No es como que tengo esto porque creo que es tierno o algo así. Ay, Maggie. Es un amuleto de la suerte, eso es todo. Tú sabes, porque el rojo es mi color de la suerte y tiene un gran moño rojo y... Sí. Sí. Color de la suerte, ¿eh? Eso podría ser algo útil de saber para luego. Como sea. No me dejes distraerte de lo que estés haciendo. Te veo luego, Mason. El gatito, Dios mío. Bueno, ya les hablé. Ahora debo volver con Randy. No, aún no. Con suerte habré tomado mi decisión cuando llegue allí. No, aún no. Vamos a hablar con Brooke y con Claire. A ver. Parece ser que ambas están aquí dentro. Vale, Brooke, ese está. No me odies, Brooke. Voy a guardar antes. Oh, me odia. Supongo que no debería haber esperado nada mejor de él. Dios mío, me está odiando fuertemente. Aunque se iba a actuar tan indeciso. Entonces supongo que no es de extrañar que no tenga novia todavía. Gracias, Brooke. Demonios. Eso es bastante fuerte. Aunque supongo que es mi culpa por haberla plantado. Lo siento, Brooke. Pues menos mal que no me ha visto. Si no, yo creo que me habría gritado. Vale, y esta creo que es Claire. Sí, Claire está trabajando en un ensayo que su compañera le está dictando. No me hacen ni caso. Sí, Claire parece ser, por lo que me dijeron que se la puede encontrar normalmente en el aula de música. Así que alguna vez me pasaré por allí. Y mientras Polonio llega a la conclusión de que la locura de Hamlet es el resultado de su amor por Ofelia, sus intentos de ayudarlos fracasan. Esto también tiene imagen, o sea que es importante. Arregla que su hija se encuentre con el príncipe, esperando que ambos se declaren su amor, pero la realidad era muy diferente. Hamlet niega fríamente la oferta de Ofelia devolverle su afecto antes de volverse contra ella en un ataque desquiciado y misógino. Al final, le dice a la pobre Ofelia, vete a un convento de monjas, para volverse felibe en lugar de ser una criadora de pecadores, y denuncia todo matrimonio. Parece que le está dictando su ensayo de inglés. Con suerte el mío tendrá una nota decente. Tenemos que haber ido con Brooke. Vale, pues ya hemos hablado con todas, así que vamos a ir rápidamente con Randy. Bueno, ya estamos aquí. Así se me había olvidado que el profesor estaba tocando la guitarra. Vamos allá, Randy. ¡Ey, volviste! Viendo que todavía no has corrido a casa preso de terror y ansiedad, asumo que ya has tomado una decisión, ¿no? Me va a pegar. ¡No me digas que aún no! Está bien entonces, si así es como va a ser, no me dejas opción. Espera, ¿qué estás...? Kyle Mason, no vas a dejar esta habitación hasta que me digas a quién vas a invitar al baile. ¡Me va a parar a la silla! ¿Qué? ¡Ey, no puedes...! No, no voy a escucharte. ¡No hay más excusas! Vamos, hombre, no me decepciones. Has llegado muy lejos como para rendirte ahora. Ahora te preguntaré una vez más. ¿A quién vas a invitar al baile? ¿Nila o Maggie? Demonios, suena serio. Muy bien, Kyle, puedes hacerlo. Esto es a lo que todo ha llevado. Aquí va. Bien, voy a invitar a... Si no me da la opción de Brooke. Jo, quería haber probado. Ver qué me decía. Bueno, vamos con Nila. Silencio en coma. Sabes, tenía la sensación de que la escogerías a ella. ¡Felicitaciones, Kyle! ¡Has conquistado tu paralizante indecisión de una vez por todas! Vamos, hombre, no tienes que ponerlo así. Pero supongo que en realidad no puedo discutir contigo. He estado tan asustado con la idea de volver a tener citas, de tomar grandes decisiones como esta. Quizás todo esto saldrá bien después de todo. Sí, ese es el espíritu, Kyle. Sabía que lo entenderías tarde o temprano. Entonces, si no te importa que pregunte, ¿qué te hizo elegir a Nila? Apuesto que fue por cómo cocina, ¿no? No, eso no es... Bueno, está bien, lo admito. Fue una gran parte de ello. Ella es una gran cocinera. Pero más que eso, simplemente es tan amable. Siempre está sonriendo, siempre es amistosa con todos los que conoce. Supongo que solo quería un poco de esa positividad en mi vida, ¿sabes? Amigo, te estás sonrojando mucho. Realmente estás metido hasta el fondo en esto, ¿verdad? Cállate, Randy. Ey, no hay nada malo con sonrojarte un poco por una chica linda. Después de todo, para eso estamos haciendo todo esto de las citas. Como sea, ahora que has tomado tu decisión, finalmente podemos comenzar la fase final de nuestro plan, la invitación al baile. Y si no te importa, creo que tengo la idea perfecta para impresionarla. ¿Quieres oírla? Wow, pensaste en todo eso, ¿eh? Está bien, entonces. Soy todo oídos. ¡Genial! Entonces esto es lo que pienso. Nila te cocinó el almuerzo ayer, ¿verdad? Estaba pensando, ¿por qué no le devuelves el favor? ¡Uf! A ver, no sabemos cómo cocina Kyle. Espera, ¿te refieres a... ¿cómo... cocinarle algo? Espera que no creas que le daré un sándwich de queso a la parrilla para invitarla al baile, porque honestamente eso es todo lo que sé cocinar. Sí, eso sería bastante mediocre, pero nunca dije que tenía que ser comida salada. Estaba pensando en algo del lado dulce. Oh, como un pastel o algo así. Sí, un pastel sería perfecto. Incluso podrías escribir algo super cursi arriba, como... Eres más dulce que todos los postres del mundo, o algo así. Eh, no. Mejor no. Dicho eso, suena como una buena idea, pero no puedo correr a casa y hacer un pastel entero, ¿sabes? Sin mencionar que no sé nada sobre hornear. No te preocupes, mi amigo. Sé de alguien que lo tiene todo cubierto. Conoces a la señora Ortiz, ¿verdad? La profesora de educación especial, que también hace economía doméstica para los de segundo año. Sí, ¿qué pasa con ella? Bueno, ¿sabías que solía ser panadera antes de volverse profesora? Fue a la escuela culinaria y todo. Sin mencionar que su cocina siempre está equipada. Hay huevos, azúcar, harina, todo lo que necesitas. Ah, no me digas. ¿Pero me dejará usar la cocina? ¡Claro que lo hará! Demonios, probablemente aprovecharía la oportunidad de volver a hornear. ¡Oh, rayos! El quinto periodo está por empezar. Ahora ve a clases y habla con la señora Ortiz cuando tengas tiempo. Y mientras estás haciendo eso, le dejaré saber a Nila que un admirador secreto quiere verla enfrente del colegio esta tarde. ¿Qué te parece a las cuatro y media? Eso debería darte más que tiempo suficiente para tener todo listo. ¡Eso no es suficiente tiempo para nada! ¿Cómo demonios se supone que termine todo para entonces? No te preocupes. Estoy seguro de que te las arreglarás. Ahora vete antes de que llegues tarde a clases, ¿bien? ¡Buena suerte, mi amigo! Dios mío, Randy. ¡Ugh, Randy! No, tienes razón. Si voy a hacer esto, tiene que ser hoy. El baile no va a esperarme. Y estoy en mi último año, así que tampoco puedo dejarlo para el próximo. Esta es mi gran oportunidad. ¡Y no puedo arruinarla ahora! Eh, vale, quinto periodo, ¿no? ¿Qué clase tengo ahora? Eh, estoy... ¿Por qué siempre tengo estudios sociales? Pareciera que no tengo más clases, tío. A ver, vamos a guardar antes. ¿En otra partida, por si acaso? Ahora que ya hemos hecho la decisión. Eh, sí, supongo que sí, ¿no? No tengo nada más que hacer, creo. Mis clases de la tarde siguen como lo usual. Estudios sociales, inglés, arte... No es como si lo notara o me importara. Tengo mi mente en otra cosa. O mejor dicho, en otra persona. He tomado mi decisión. Voy a superar el pasado. Desde ahora, solo voy a centrarme en el futuro. Nila, podría ser ese futuro que he estado esperando. ¿Te imaginas que ahora me rechaza? Sería muy triste. Supongo que solo hay una manera de descubrirlo. Vale, tres de la tarde. Entonces tendríamos que ir con la señora Ortiz. Eh, Ortiz... Sí, si tiene un horno, tiene que ser en la de Domestika, ¿no? Ah, vale, nos han traído aquí directamente. Eh, entonces... Déjame ver si entiendo. ¿Quieres usar la cocina para hornear un pastel? ¿A esta última hora de la tarde? Eh, sí. Quiero decir... Sí, señora, así es. Ya veo. ¿Y por qué es exactamente que necesitas este pastel en tan corto aviso? Eh, bueno, es... ¡Es por el amor, señora! Verá, hay una chica... Y siendo el baile este fin de semana... ¡Oh! Ahora lo entiendo. Bueno, no se diga más, Kyle. Claro que te dejaré usar la cocina. ¡Gracias, señora! Todo sea por el amor. Después de todo, no soy de las que impiden el amor verdadero. ¿En serio? ¿Lo haría? Gracias, señora Ortiz. De verdad lo aprecio. De nada. A decir verdad, hornear siempre ha sido una de mis pasiones. Cualquier excusa para cubrirme las manos con harina es buena. Sí, eso he escuchado. Pero, escuche, en realidad nunca antes he horneado un pastel. Sé que necesitaré harina, huevos, azúcar y eso. Pero, ¿hay algo más que vaya a necesitar? Eh, bueno, intento mantener la despensa surtida con todos los elementos esenciales. Deberíamos tener todo lo que necesitamos. ¡Oh, casi lo olvido! ¿De qué sabor quieres que sea el pastel? Eh, ¿sabor? Demonios, creo que no había pensado tanto en esto. Oh, bueno, eso complica las cosas. No podemos hacer un pastel sin ningún tipo de sabor. ¡Oh, ya sé! Kyle, deberías buscar por la sala de profesores. Debería haber todo tipo de especias y cosas por el estilo allí. ¿La sala de profesores? ¿Segura que no me meteré en problemas por eso? Claro que no. Si alguien quiere causarte problemas, solo dile que yo te envíe. Ve y encuentra algo que creas que tu amiga disfrutará. Arreglaré la cocina mientras tanto. Cuando vuelvas, haremos el pastel perfecto en un santiamén. Te lo garantizo. Eso fue mejor de lo que pensé. Ahora solo tengo que ir a la sala de profesores y ver qué puedo encontrar. Vale, el problema es que no sé si puedo fallar el sabor. No sé si debería ir a hablar con Randy para que me dejara ver la ficha de Nila, pero no sé si me dirá ahí algo en plan de qué sabor le gusta. La sala de profesores debe tener una variedad de especias y saborizantes que puede usar. Ve y encuentra algo que creas que tu amiga disfrutará. Arreglaré la cocina mientras tanto. Cuando vuelvas, haremos el pastel perfecto en un santiamén. Te lo garantizo. ¡Qué maja es la señora! Me ha caído bien. Vale, creo que la sala de profesores era por aquí, si mal no recuerdo. Sí, aquí estamos. ¡Ey, profes! ¿Qué tal? ¿Kyle? ¿Qué estás haciendo aquí? Sabes que el salón de profesores está fuera de los límites para los estudiantes, ¿verdad? Oh, ¿la señora Ortiz te mandó? Está bien, solo intenta no hacer ningún desorden ni nada. ¿Qué pasa? ¿Necesitas ingredientes para la señora Ortiz? Bueno, tú elige. Siempre tenemos el inventario lleno aquí. Solo no tomes nada de la parte trasera de los gabinetes, sí. Estoy bastante segura de que esas cosas han estado aquí por más tiempo que yo. Dios mío, le damos un pastel envenenado y matamos a la pobre Nila. Me pregunto si hay algo en el refrigerador. ¿Abrir? ¿Sí? Hay un montón de chocolate, me lo llevo. Parece que no hay mucho. Espera, hay una caja de fresas aquí. También se ven bastante frescas. Me pregunto... Sí, 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 fresas. Pastel de fresas, lo mejor. Vale, tienes una caja de fresas. Y por aquí... Hay una botella etiquetada como extracto de vainilla en la encimera. Espera, ¿vamos a hacer una mezcla de fresa y vainilla? A ver, si me dais a elegir, yo prefiero hacer el de fresa. A todos les gusta la simple y vieja vainilla. Esta podría ser una buena opción. Oh, vale, tengo que elegir. Oh, vaya, tenía que haber ido a hablar con Randy. Espérate. ¿Esto también es algo? Hay un frasco etiquetado como cacao en polvo. ¡Chocolate! No, ¿quién se puede resistir al chocolate? Es que claro, me gustan las fresas, pero el chocolate es como... ¡Ah, no! Mira, ya hemos cogido las fresas, vamos a ir con ellas. Mmm, chocolate. Esto podría funcionar. No, vamos a dejarlo así, pero antes de irme por si acaso voy a guardar, por si la cago. Oh, ¿qué me dicen en el inventario las fresas? Un recipiente lleno de fresas regordetas y jugosas. ¡Yum! Vale, bueno, volvamos con la señora Ortiz. Algo me dice que la opción correcta sería el chocolate. Siempre es la opción correcta, pero... ¡Oh, hola a todos! ¡Haremos un pastel! ¡Para la novia de Kyle! ¡Oh, Dios mío, todos se apuntan! ¡Ey! ¿Es verdad que vas a invitar a una chica al baile con este pastel? ¡Eso es tan romántico! ¡No te preocupes, Kyle! ¡Todos vamos a ayudarte! ¡Por el bien del amor verdadero! Quería ayudar a hacer el pastel. Terminaré mi rompecabezas luego. ¡Ey, Kyle! La señora Ortiz me dijo sobre tu pequeño plan. ¿Usando un pastel para invitar a una chica al baile? ¡Hombre! ¡Si tan solo hubiera pensado en eso! ¡Un pastel! ¡Un pastel! ¡Vamos a hornear un pastel! ¡Sí! ¡Pero tú no te lo vas a comer! ¡Bienvenido de nuevo, Kyle! Ahora espero que no te importe. Pero invité a algunos de nuestros estudiantes de economía doméstica y habilidades para ayudarte a hacer el pastel. ¡Nunca desperdicies una oportunidad de aprender! ¿De veras? Señor Ortiz, no tenía que hacer eso. ¡No seas tan modesto! ¡Todos están más que felices de ayudar! ¡Cuántos más mejor, ¿verdad? ¡Sí, cuántos más mejor! ¡No te preocupes, Kyle! ¡Te ayudaremos con esa cita! ¡Yay, pastel! ¡Haremos un pastel! ¡Esta chica se piensa que se lo va a comer a ella! ¡Gracias, chicos! ¡Realmente lo aprecio! Bueno, no perdamos más tiempo del que necesitamos. ¿Estás listo para empezar? ¿Vamos allá? ¡Excelente! Entonces veamos lo que encontraste en la sala de profesores. ¡Oh, encontraste unas fresas! ¡Ya veo! ¡Oh, querido! Bueno, a decir verdad las había traído para comerlas luego. Pero solo sé que serán geniales para este pastel. ¡Lo siento si los recojo el chocolate! Ahora calentemos el horno y hagamos un pastel. ¡Sí! Sabes, al principio estaba un poco nervioso sobre toda esta cosa de cocinar. ¡Ey! ¿Alguien vio los huevos? ¡Una cucharada! ¡Ahí va! ¡350 grados! ¡350 grados! Pero en realidad es algo divertido. Especialmente con todos ayudando. ¡Cuidado, Katie! ¡El horno está caliente! ¡Sí! ¿Cuánto falta? ¡Ey, señor Ortiz! ¿Puedo lamer el batidor? ¡Por favor! ¡Me ha representado esa persona! Y mientras ponemos los toques finales al pastel de Nila, puedo sentir como mi ensedad desaparece. Y en su lugar... Veamos. N-E-E-L-A. ¡Hasta su nombre han puesto! ¡Se deletrea B-A-I-L-E! ¡Baile! ¿Quién no sabe a estas alturas cómo se deletrea baile? ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Terminamos! Hay una clase de confianza que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Puedo hacer esto. Sé que puedo. Incluso después de todo el desamor, el miedo, el arrepentimiento... Sé que aún puedo encontrar el amor. Y con eso creo que tenemos un pastel. ¡Guau! ¡Resultó genial! Gracias a todos. ¡Joder, pedazo pastel! ¡No, Nila se va a poner! ¡Vamos! ¡La veo robando por ahí después de comerse el pastel! Y especialmente a usted, señora Ortiz. No podría haber hecho esto sin su ayuda. ¡No necesitas agradecerme! Todo por lo que debes preocuparte es poner este pastel en una caja y entregárselo a tu amiguita. ¡Claro! Seré muy cuidadoso con él. Sé que lo serás. ¡Buena suerte, Kyle! Todos te estamos alentando. Ahora, mientras voy hacia Nila, Brooke me pone una zancadilla y se me cae todo el pastel. ¡Ay, venganza! ¡Tienes el pastel de Nila! Pude lograr terminar con todo. Ahora lo único que queda es reunirme con Nila enfrente de la escuela. ¡Hombre, estoy tan emocionado! ¡Esta es la gran oportunidad que he estado esperando! Kyle, si Nila no quiere su pastel, ¿puedo comer un poco? Muchas gracias por dejar que mis estudiantes te ayuden. Todos lo pasaron muy bien. Pero más importante, buena suerte con esa amiguita tuya. Y asegúrate de tratarla con respeto, ¿bien? No te olvides decirme cómo te va con Nila. Después de todo el esfuerzo que pusimos en ese pastel, será mejor que no te diga que no. ¡Hagamos un pastel de nuevo! Katie se divirtió horneando hoy, pero ahora quiere algo de pastel también. Espero que su madre no se enoje si la llevo a la panadería después del colegio. ¡Hornear es divertido! ¡Bueno, vamos con Nila! ¡Vamos allá! Veamos cómo me manda la mierda. Vale, había ido un momento al aula de música, por si acaso Claire estaba por ahí, pero no, no estaba. Así que, ¿estás listo para esperar a Nila y terminar tu día escolar? ¡Vamos allá! Vale, día 3, 4 y media, ¡vamos allá! A ver... Ahora Randy se le ha olvidado decirle lo de la cita. El reloj gira hasta las 4 y media. El sol de la tarde ya está empezando a deslumbrarme, haciéndome sudar como un cerdo. ¡Se deshace el pastel! Por otra parte, puede que no sea culpa del sol que mis palmas estén empapadas. Estaría mintiendo si dijera que no estoy nervioso por todo esto. Es mi primer contacto con el romance desde mi ex, y la forma en que terminó... Bueno... Solo digamos que tenía mis razones para no tener una cita en tanto tiempo. Pero ignorar el problema no eliminará toda esta carga emocional. Si no lo confronto ahora, cuando por fin tengo la oportunidad, ¿quién sabe cuánto tiempo tendré que cargarla? Bien, puedes hacer esto, Kyle. Solo actúa natural. Después de todo, no es tu primera vez invitando a una chica al baile. Mentalizarme es mucho más difícil de lo que pensé que sería. ¡Hola, Nila! Bueno, este es el lugar. Aunque es extraño. ¿Por qué Randy me diría que me reúna con alguien que ni siquiera me dijo quién es? ¡No suele ser tan reservado! No hay vuelta atrás ahora. ¡Aquí vamos! ¡Hey, Nila! ¡Oh, Kyle! ¡Me asustaste! ¡Ups! Lo siento, no quise hacerlo. Como sea, ¿tienes un minuto? Yo... Quiero preguntarte algo. ¡Oh, claro! ¡Qué cosa! Espera un minuto. ¿Eres tú el que Randy dijo que estaba...? Sí, le pedí que te lo diga. Bueno, en realidad él me hizo hacerlo a mí, pero no necesita saber eso ahora mismo. Pero, ¿por qué? ¿Está todo bien, Kyle? Claro, todo está bien, no te preocupes. ¿Ves esa caja detrás? Kyle, ¿eso es... para mí? Sí, lo es. ¡Gracias! ¡Es tan tierno de tu parte! ¿Puedo... puedo abrirlo? Adelante, solo... Ten cuidado de no dejarlo caer, ¿de acuerdo? ¡Bien, lo tendré! Kyle, ¿dónde conseguiste esto? Es... En realidad, la hice yo, con un poco de ayuda de la señora Ortiz. Y de los compañeros, no te olvides de eso. Hiciste el almuerzo para mí, así que pensé en devolverte el favor. Por cierto, ¿leíste lo que escribí arriba? Nila, ¿irías...? ¿Al baile conmigo? Yo... Sé que es poco tiempo y todo, pero... Realmente me gustaría mucho si pudiéramos ir juntos. S-Sí, me encantaría ir contigo. ¿Oh? ¿En serio? ¿Lo harías? ¡Claro! Después de pasar por todos estos problemas para hacer este hermoso pastel, ¿cómo podría decir que no? Pero, a decir verdad, esperaba que alguien viniera y me invitara al baile y... Quería que fueras tú. Siempre me gustó lo honesto y amable que eras. Esas cualidades son a menudo tan difíciles de encontrar, ¿sabes? Pero... También parecías un poco distante. Como si nunca quisieras acercarte mucho a nadie. Y no quería molestarte, así que... Nila... Lo siento si alguna vez me comporté como un idiota. Solo... No estaba listo para dar ese paso con nadie. Pero ahora... Ahora estoy dispuesto a darle otra oportunidad. Incluso si no es una de esas cosas de para siempre, sería feliz terminando la secundaria con alguien como tú. Yo también. Entonces, ¿quieres probar un poco del pastel? Sin embargo, debo advertirte que no tuve el gusto de probarlo primero. Ah, no seas tonto. Estoy segura de que estará delicioso. Está muy bueno. Me encanta el pastel de fresas. Acertamos. Nah, yo creo que le habría gustado cualquiera. ¿Cómo lo sabías, Kyle? Llámalo un golpe de suerte. Sí, literal. Es lo que ha sido. Bueno, tienes un gran gusto para cocinar. Apuesto a que serías capaz de cocinar muchas cosas si lo intentaras. Hablando de eso, ¿te gustaría cocinar algo juntos algún día? Será divertido, lo prometo. Sí. Sí, me gustaría mucho. Y en un corto y simple momento, siento como el peso de todo un año se levanta de mis hombros. Nila dijo sí. Parece casi inimaginable después de toda la preocupación y el miedo que he mantenido dentro por tanto tiempo. Pero ya no tengo que preocuparme. Me he enfrentado a mis miedos y les he probado que estaban equivocados. Sea nada más que una aventura adolescente efímera o el primer paso del resto de mi vida, siempre recordaré esto como el día en que aprendí a amar de nuevo. Y nunca lo olvidaré. Nila y su sonrisa cuando comparte un pedazo de pastel conmigo. Noche del baile. Vaya, vaya salto hemos pegado. Es sábado a la noche. Noche del baile. Sé que es típico que el chico busque su cita en su casa, pero considerando lo repentino que fue todo, Nila y yo concordamos en solo reunirnos en el colegio. Por suerte, aún tenía el traje que usé para el baile en primer año. Claro, está un poco apretado alrededor de la panza, pero ¿para qué gastar dinero en uno nuevo, eh? ¡Has engordado, Kyle! Hablando de eso, me pregunto qué usará Nila. Es solitario todo, ¿no? Parece que llegué antes que ella. Espero que no lo tome de la manera equivocada, como si estuviera súper desesperado o algo. No, ni siquiera empieces, Kyle. Ese tipo de pensamiento ya lo dejaste atrás. Llegaste hasta aquí. Vas a divertirte esta noche incluso si eso te mata. ¡No digas eso! ¡No digas eso! ¡No se esgafe! ¡Kyle! ¡Ey, Kyle! ¡Nila, a vestidito azul! ¡Gracias a Dios, llegué a tiempo! Pensé que nunca terminaría de arreglarme. No te hice esperar mucho, ¿verdad? Acabo de llegar. Por cierto, te ves muy bella esta noche, Nila. Ese tono azul se ve genial en ti. ¡Gracias! Tú tampoco te ves nada mal, Kyle. Tengo la sensación de que voy a tener una maravillosa noche contigo. Yo creo que va a ser todo lo contrario. Yo creo que aquí es cuando las cosas van a empezar a ponerse jodidas. Sí, también yo. Entonces, ¿estás lista para entrar? Me está empezando a entrar hambre. Y escuché que iba a haber pastel. Dudo que sea tan bueno como el que me hiciste. Pero sí, estaba empezando a darme un poco de hambre también. ¡Vamos, Kyle! Vale, podemos movernos. Bueno, chicos, este es el momento perfecto para dejarlo. Ya para el próximo vídeo... Tendremos la noche del baile y creo que todo se va... Creo que ya todo se va a empezar a poner feo. No sé qué va a pasar, pero no va a ser algo bonito. Bueno, chicos, pues aquí dejamos esta parte de Prom Dreams y nos toca esperar hasta la siguiente ronda. Lo siento. De momento, mañana nos toca continuar con Resident Evil 4. Así que muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Adiós. Has llegado a conocer a Nila y Maggi un poco mejor. Ahora todo lo que tienes que hacer es tomar una decisión y planear tu propuesta para el baile. ¡Joder, ya va a ser la decisión! ¡Qué rápido! ¿Qué? ¿Ya? Pero eso es... ¿Ir muy rápido? Sí, lo sé. No puedes hacer funcionar un romance en solo unos días.